Bueno, convocados por el Consejo Deliberante de la provincia, se han mantenido unas reuniones con diferentes áreas institucionales públicas, entre esos bomberos de la policía de la provincia, adicional con el objetivo de realizar un balance más que nada económico, pero por sobre todo por parte de bomberos, definir algunos detalles sobre la reorganización, el pedido de requisitos que deben cumplir los comerciantes, a la hora de participar de estos eventos culturales, específicamente de lo que fue la actividad de los hornitos en el mes de agosto. Bueno, ¿y cómo para usted un balance de cómo se desarrolló en esos días? ¿Qué podría decir? Un balance muy positivo, muy positivo en cuanto al cumplimiento de todos los comerciantes y todas las personas que participaron, ya que cumplieron en términos generales con todos los requisitos que necesita, digamos, por lo menos la institución policial, el servicio de policía adicional, el REBA, para que estos eventos se desarrollen con total seguridad y normalidad, y bueno, obviamente se eviten los riesgos y peligros que pueden acarrearse cuando se convoca una gran cantidad de personas. Así es, hemos invitado también, hemos venido con toda la comisión del consejo vecinal, los consejeros y todo, para poder brindarle un detalle de la organización previa y una rendición de cuenta de los resultados finales que hemos obtenido en esta edición 2022 de los hornitos, y hemos venido en compañía también del cuerpo de policía, quienes han intervenido en este permiso, en lo que fue las habilitaciones y toda la organización previa en cuanto a pagos de permisos adicionales y bomberos, quienes se hicieron presentes los jefes responsables, para también dar su punto de vista en cuanto a esta efectiva organización que hemos tenido y que hemos cumplimentado con todos los requisitos que nos han solicitado. Y bueno, también se le presentó a los concejales, porque nosotros somos un organismo creado por el Consejo Deliberante, al cual, bueno, tenemos que brindar también nuestra transparencia en el trabajo que realizamos, porque de ellos también recibimos una partida presupuestaria que nos ayuda a avanzar y, bueno, trabajar con los centros vecinales en todos los eventos que tenemos y en las gestiones que necesitamos para trabajar con todos los centros vecinales de la capital. La verdad que agradecer a Bombenos de la provincia, a su director, a la policía de la provincia, por supuesto al jefe, a Horacio Herbas Mejías, el trabajo en conjunto que se ha hecho con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el Consejo Deliberante y, por supuesto, el Consejo Vecinal, en la organización de los tradicionales hornitos. Han sido cuatro jornadas de muchísimo éxito. El vecino ha acompañado de manera realmente importante en la vieja estación de trenes, en el Centro Cultural Doctor Manuel Belgrano, y hemos podido disfrutar de nuestra gastronomía, hemos podido disfrutar de nuestra música, conmemorando justamente lo que ha sido la gesta heroica del éxodo jujeño. Creo que ha sido un gran evento, que han organizado los centros vecinales de nuestra ciudad, a través de esa organización además van a poder conseguir algunos recursos para poder llevar adelante obras en sus centros vecinales, en sus barrios. Así que muy contento de lo que ha sido todo, y además destacar particularmente el aporte que ha tenido la policía y bomberos, y las felicitaciones que han hecho ellos hacia la comisión del Consejo Vecinal en cuanto a su orden y organización. Nos han venido a traer lo que es la rendición de cuentas también, como una forma de mostrar transparencia en la gestión de los recursos. Así que desde ya a María Teseira y a todo el equipo del Consejo Vecinal, mis felicitaciones, y por supuesto ya empezar a trabajar para que el año que viene, el 2023, sea una mejor edición aún de lo que son los tradicionales hornitos en nuestra ciudad.